Shakira responde a declaraciones de Piqué sobre su separación y hace advertencia al respecto. Gerard Piqué revivió el interés en su ruptura amorosa de Shakira, tras recientes declaraciones del exfutbolista en el programa CNN Café. Durante su aparición el pasado 18 de octubre, Piqué comentó que se siente tranquilo luego de la controversia que atravesó respecto a su ruptura con la colombiana. Sin mencionar directamente a Shakira, afirmó, La verdad, o lo que sucede, muchas veces no está contada de la manera que ha sido. Esto yo no lo puedo controlar, dijo, dando a entender que hay aspectos de su historia que no han sido bien representados en esta historia. En contraste a estas declaraciones, Shakira ha tomado un enfoque más abierto y reflexivo en sus propias palabras, y es que en una entrevista reciente, la artista se sinceró sobre los retos emocionales que ha enfrentado desde la separación. En este sentido, la cantante, quien es conocida por su habilidad para convertir sus vivencias en música, admitió que su proceso de duelo comenzó efectivamente solo al escribir a pesar de que se había dado tiempo para asimilar la separación de otras maneras. Además, con estas canciones también ayuda a su vez a otras personas a sanar de sus propias vivencias. El amor de pareja me defraudó, afectó mi idiosincrasia, es irremediable por el momento al menos que haya perdido la confianza en el otro, afirmó. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.